Hay muchas clases de sueños, con aventuras, con escenas ridículas, sueños en los que no pasa nada, sueños confusos, sueños con gente que acabamos de ver, sueños en otro idioma, sueños que no recordamos. Un sueño poco interesante es una noche desperdiciada. ¿De qué libro estoy hablando? Nocturno. Estamos en enero, iniciamos un año nuevo y cuando iniciamos siempre un ciclo, siempre estamos llenos de sueños, siempre estamos llenos de esperanzas, de que este año va a ir mejor, de que muchos proyectos. Es por eso que selecciono este libro el día de hoy. Es un libro que nos ayuda también a desarrollar nuestra imaginación, es como un recetario para los sueños. Pero, ¿quieren ver un poquito más? Por ejemplo, también quiero decirles que este libro, antes de mostrarles, nos ayuda a desarrollar otro de nuestros sentidos, el tacto. Porque aparte de la vista, de que tienes que leer las letras, son muy pocas letras, es muy visual, el tacto es muy importante, porque las imágenes vienen un poquito en relieve. Entonces, esto también nos ayuda a desarrollar más esa otra parte que tenemos, porque nosotros estamos más acostumbrados a manejarnos con la vista. Pero el tacto es algo muy importante. Por ejemplo, esta imagen, el sueño de la puerta que no debía abrirse. Y al momento, yo cuando veo esto, me imagino el libro de Coroline, que quizás algunos de ustedes ya han visto la película. O, ¿qué tal Alicia en el País de las Maravillas? ¿Cuántos misterios hay detrás de una puerta que está cerrada? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas ilusiones? O, ¿qué tal? El sueño del pescador distraído. Al tener esta imagen, por la simple imagen, yo pienso en el Moby Dick, otro gran libro, ¿verdad? Pero, el letrero, el pescador distraído. ¿Cuántas veces estamos tratando de alcanzar algo? Corremos, corremos, tratamos de alcanzar nuestras metas. Y por estar tratando de alcanzarlas, nos olvidamos de disfrutar ese mismo camino que nos llegue a conseguir esa meta. Estamos distraídos. O, un último, para que les dé más tentación de leerlo. El sueño del libro aburrido. A veces estamos cansados, tomamos un libro, ¿cuántos de ustedes nos han quedado dormidos con ese libro? Pero, entre sueños, estamos viendo esos personajes. Al momento en que ustedes pueden detectar aquí, en estas imágenes, les digo con el tacto, por aquí anda un cuervo. Y al momento que lo veo, no puedo evitar recordar algunos libros o escritores. Pienso precisamente en El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Les invito a conocer más de estos sueños. Aquí los esperamos.